Hemos estado realizando otro tipo de informes, más no en asamblea de manera directa, y bueno, era un momento oportuno el realizar un recuento de las actividades de estos cuatro años de gestión que hemos tenido, porque los momentos políticos así lo requerían, aunado a que viene una etapa muy importante de la Fundación Colosio, que es la elaboración de la plataforma electoral de los candidatos. No solo para efectos de registro, como algunos lo piensan por ahí, sino que es lo que van a ofertar los candidatos en campaña y que les van a exigir los ciudadanos, posteriormente, de que deban de cumplir. ¿Cuáles son los puntos que se van a preguntar como, digamos, orales para el video? Hemos dividido en tres ejes temáticos. Es el eje económico, el eje político y el eje social. Entendiendo dentro del eje político el concepto de seguridad pública, que obviamente es un tema para nosotros muy importante, y hay otro tema de coyuntura, y yo quisiera verlo así, que es el de la crisis económica, en el cual tenemos que tomar medidas de coyuntura, pero estarnos preparando para el futuro. Yo insisto y seguiré insistiendo. La mejor forma para prepararnos en esta crisis es invertir en conocimiento, en ciencia y en tecnología, porque la crisis va a pasar y en el momento que pase debemos de estar preparados para encontrar áreas de oportunidad que generen mayores empleos. Lo mismo que nos pasó con el tema de la industria del software. Cuando lo propusimos nos juzgaron locos, y ahora se dan perfectamente cuenta que fue una excelente inversión. ¿Cuándo van a presentar los candidatos? Se tiene que presentar antes del registro de los candidatos, el registro formal de los candidatos, ante el Instituto Electoral Local, ante la Comisión Estatal Electoral. Más sin embargo, queremos mencionar que va a ser un bosquejo de ideas para que se vaya enriqueciendo por los propios candidatos en la campaña, que concluyen un programa de gobierno que posteriormente sea el Plan Estatal de Desarrollo. ¿Ya lo tienen casi listo? En este momento va muy avanzado. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos trabajado en diversas fases. Uno son las encuestas, el directo con la gente. Otra es la consulta directa con el ciudadano. Hemos hecho a su vez mesas de trabajo y consultas ya con organizaciones grupales, llámese organizaciones de partido u organizaciones no gubernamentales como el día de ayer, que estuvimos en vertebra, por decirles. La gran ventaja de la Fundación Colosio es la pluralidad en la que nos manejamos, derivado a que el programa que se prepara es para todos, no es nada más para los turistas.